Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Mariló. Pues tiene razón. En más de siete horas lleva la Virgen del Rocío por la aldea recorriendo todas y cada una de las 107 filiales. Hay que comentarles que a las 2 y 50 minutos de esta madrugada los almonteños no pudieron esperar más y saltaron la reja exactamente la misma hora que el año pasado. Todavía, lógicamente, no se sabe la hora que la Virgen se va a recoger. Será la hora que, lógicamente, también quieran los almonteños. Hay que decirles que en este momento la Virgen se encuentra en la plaza de Doña Ana. Continúa visitando una por una a todas las hermandades, a esas 107 filiales que llevan prácticamente toda la semana, entre el camino y entre este fin de semana, visitándola y, concretamente, la jornada de ayer. Tuvo lugar una misa de romero que se celebraba en la plaza principal de aquí, de la aldea, donde participaron la única vez que al año están juntas las 107 filiales, es esa jornada. Es el domingo de Pentecostés, donde, bueno, fueron miles y miles de personas las que tuvieron la oportunidad de compartir esa misa rociera en un día, en una jornada muy, muy especial. Ese salto también fue, como es lógico, muy emocionante. La gente estaba esperando a que llegase el sinpecado después del rosario, el sinpecado de la hermandad matriz, después del rosario conjunto que se realiza por la aldea. Una vez que el rosario pisó el santuario, ya no pudieron aguantar más. Y, como repito, los almonteños saltaron esa reja, como tradicionalmente realizan cada año, para, a partir de ahí, hacer dueña a la Virgen del Rocío. Y la llevan por prácticamente toda la aldea. Recorren todas las calles, o muchas de las calles de la aldea, para visitar el sinpecado. Son unos momentos, además, muy entrañables los que se viven en ese momento en que la Virgen visita una por una estas hermandades. Hay que comentarles que, en cuanto al Plan Romero, las incidencias prácticamente han sido sin una importancia relevante. Han sido, han actuado perfectamente, todo el Plan Romero 2010, perfectamente atado, perfectamente conjuntado por la Junta de Andalucía. Y no ha habido que lamentar nada. Eso sí, hay que decirles que la jornada del día de ayer, el domingo de Pentecostés, sufrió una muerte importante y trascendente, como la de José Zamosqui Borbón, el primo de su majestad, el rey, que a los 75 años de edad fallecía en esta aldea del Rocío, en la calle Bellavista, en su casa de la calle Bellavista. Ha sido una nota, lógicamente, de dolor. Por lo demás, un millón de personas, aproximadamente, se estima, haya podido pisar durante todos estos días la aldea del Rocío. Mariló, y nosotros vamos a estar acompañando a la Virgen. Dentro de unos momentos nos vamos a ver dónde se encuentra. Vamos de nuevo a conectar contigo y vamos a enseñaros a todos cómo se está viviendo este Rocío en un día especial, en este lunes de Pentecostés de 2010.